Comaní García La fábrica La fábrica La fábrica La fábrica Me voy a hacer la historia vincula Censado pa' que la coloca Y una vez está servida La sobe está caliente No hay ni pa' solar la boca Viste todo el mundo El taxi Censado del patio Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres Que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro con una mano Lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me para el taxi Yo, 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 yo me para el taxi Ella estuvo un accidente No me importa si está crazy No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me para el taxi Yo, 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 yo me para el taxi Yo, 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 yo me para el taxi Ella sabe de todo, 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 todo Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo Y choquemos el taxi Era el chofer El que dijo, joder, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo dinero Visa que chula Lula Con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino Si Jeje Hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro como un amargo Solo para lo que yo la vi Yo, yo, yo me para el taxi Yo, 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 yo me para el taxi Ella está muy decidante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me para el taxi Yo, 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 yo me para el taxi No me importa si es casada No la quiero vintalarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me para el taxi Yo, 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 yo me para el taxi Y yo sé de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Y yo sé de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Yo la conocí en un taxi Yo la conocí Le dije tú tienes novio Ella dijo que sí ¿Cómo así? ¿Entonces qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi Siéntate aquí Si, can I get a kissy? Can I get a hinky? You look like a freaky Dame cerebro y pinky Tú de dominique Te pone kinky You put it in places That I will never think it Try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino Y sea bueno para los intestinos Pero no Ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Ella hace todo De todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo De todo, de todo, de todo, de todo De a mí le gusta Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Lo paró como una mano, lo paró que yo no vi Yo, yo, yo me va a estar así Ella está por un vecindante, no me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me va a estar así No me importa si es casada, no la quiero brindar Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me va a estar así Yo, 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 yo me va a estar así Y ya sé de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Y ya sé de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo La franja me cae en el visto Le voy a hacer listo y la pibulia sensato pa' que la colocan Y unidad me se está servida, la sopa está caliente Vení pa' sobrar la boca Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Everything is just fine, why? Because she makes wine Everything is just fine, why? Because she makes wine Oh, man, they're gonna see ya